Hola que tal amigos de Entretente MX, el día de hoy volvemos con otro nuevo video en el cual te voy a presentar el unboxing de esta tarjeta de video la GTX 1650 Super, es una tarjeta de video Asus de Republic of Gamers, tuve la oportunidad por aquí de testearla, de hacerle el unboxing y pues por aquí se los voy a presentar primeramente al abrir la caja nos vamos a topar con la tarjeta, es una tarjeta pues a primera vista sólida, es muy muy pequeña la verdad, yo pensé que iba a ser un poco más grande pero para nada, ahí trae sus ventiladores, me vino con sus bolsas todo bien sellado, a excepción de la caja que ustedes ya vieron al principio que estaba un poco maltratada pues por aquí podemos ver que también viene con los manuales son muy pocas cosas con las que cuenta esta tarjeta básicamente nada más la tarjeta y sus papelitos y se acabó no vamos a darle muchas vueltas a lo mismo y pues por aquí podemos ver que contaba con sus bolsas, ahí también podemos ver que cuenta con un logo que se ilumina, en este caso hasta ahorita yo no la he movido, nada más he visto que se prende rojo pero este creo que está muy bien construida como les decía por aquí tiene su recubrimiento es de aluminio en este caso la pasada tarjeta que yo tenía no tenía esto, venía un poco más sencilla era una tarjeta mucho más chica era una Asus Phoenix, en este caso podemos ver que tiene dos entradas de HDMI y dos entradas de DisplayPort la verdad yo creo que con esta tarjeta no voy a tener ningún problema de calentamiento ya que pues podemos ver que es robusta en cuanto a su sistema de enframiento a comparación de otras tarjetas además de que pues si es una ROG ROG Strix me imagino que está mucho mejor preparada para soportar más altas temperaturas y pues bueno, si ustedes vieron mi video pasado yo creo que se dieron cuenta de que hice el cambio a esta tarjeta porque en la pasada tenía sobrecalentamiento cosa que en esta creo que ya no va a volver a suceder y pues bueno es todo básicamente con lo que cuenta esta tarjeta, próximamente esperen la revisión aquí en su canal Entretente MX ¡Gracias!